Música Oye, si ahorita, ay perdón, se me vio el café Señores, les invito un trago de un café Que el señor de allá abajo nunca nos ha mandado uno Insisto, nunca nos han mandado uno Y todo el tiempo estamos tomando de su café Mande uno, quede bien con nosotros Ahorita discutíamos sobre la belleza de algunas palabras Como por ejemplo, ¿qué era? Cholla Mema Mema Chirimoya Chirimoya Tatema Tatema Es precioso Ya todas las que hay para cabeza me encantan Yo, yo Hay incluso Vean que bonita cholla La verdad que sí Sí, brilla Esta parte que brilla la podemos usar para hacer operaciones Oigan Ahora sí traigo Una serie de chivas Que todas están como para mí La fortuna de esto Es que ya tengo varias Incluso algunas ya me las eché Entonces estoy muy feliz Hay una colección Ahí está Se las enseño De pompis Para que la conozcan Ahora, ahí está de pompis Esta colección A mí me trae idiotizado De verdad, de verdad Creo que han salido Cuatro tomos Nada más Y esperamos Que sean unos 197 Digo, acabo de inventar el número Pero sí es mucho más Sí, efectivamente son cuatro El Colegio Nacional Con este diseño Bien bonito Decidió publicar Las biografías De algunos de sus integrantes Yo he leído La de Mariano Azuela Que es maravillosa Ahí entendí muchas cosas De Mariano Azuela Que no me habían quedado claras Luego me leí la de Vasconcelos Es prodigiosa Prodigiosa, prodigiosa Y acaba de salir La segunda edición Es una segunda edición Viste que está aquí Se los acirco Solo aquello Pues solo puede sernos Ajino Lo que ignoramos Que es un ensayo biográfico De Alfonso Reyes Escrito por Javier García Diego Ojo El caso de que lo estiva García Diego Es una garantía Él le ha dedicado No sé cuántos años De su vida a Reyes Y ha publicado Si mal no recuerdo Un par de libros previos Los dos creo que los publicó En Planeta Si mal no recuerdo Y son dos pequeñas biografías De divulgación Una más flaquita que otra Es decir Nació una esbelta Luego nació una regularzona Y ahora nació la versión curvy ¿Curvy? Sí, no Pues es una pulga Curvilicious Curvilínea Pero Yo me la empecé a leer No tienen una idea Es No solo Ustedes miran Bueno y leen La biografía De un escritor Que parece tan serio Tan marmorio No, pero tuvo una vida Súper interesante No, una vida Deschavetada 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 Y ojo Ahí tú ves Cómo Sobrevive un intelectual No digo vive Digo sobrevive Que es Es bastante más perrón Imagínate Que tu papá Tuvo la mala puntería De tratar de darle golpe De estado a Madero Y lo matan en la En el Zócalo En el Gol y de Estado Quieres manchado Para toda tu vida En el México revolucionario Y él acaba por irse Primero a Francia Luego a España Y vive Pues muy, muy pobre Y va creando Toda una red Con toda la inteligencia No solo de Francia Sino después de De España Luego con la de Sudamérica Y gracias a esto Él va siendo Al mismo tiempo El escritor más universal Que tuvo México De pilón Y esta parte No se los voy a contar mucho Vienen sus amoríos Tú ves a don Alfonso Reyes Miren Déjenme enseñarles una foto Para que Véanlo ¿A poco no parece un señor Intelectual de a deber? No Era una ¿Cómo se dice? Era una pistola Piola No De verdad Es un Canejillo desde chiquillo Vienen Esa parte de las historias De sus amoríos E incluso Te cuentan de una enfermedad Inconfesable Que tuvo Que es divertidísima ¿Cómo? Porque si se cartea Él con Julio Torri Se cartea Con todos los intelectuales Para contarle su mal ¿Pues del Ateneo? Sí Y no solo del Ateneo Sino post Ateneo Ya Y no te digo Qué cuenta Porque si es una pelada Es muy divertida Pero en mi grande No No Pero en mi grande Lo único Que me dejó Con ganas Esta biografía De Reyes Que es maravillosa De veras Es una biografía Intelectual Es saber Si el chiste Que contaban De él Era cierto Les voy a contar El chiste Pues resulta Que un día Allá en la capilla Alfonsina En la condesa Pues estaba Reyes Sentado Y con la secretaria En las piernas Hijo No me vais a preguntar Si Alfonsito Tenía la mano En tal o cual lugar Esa parte No No la sabemos No, pues las manos ¿Qué? Y entonces Se abre la puerta Y entra la esposa Y le dice Alfonso Me sorprendes Y Alfonso Le dice No, el sorprendido Soy yo Mija Preciso En el lenguaje Siempre Pero también te voy a decir algo O sea Cuando escuchamos Esas historias Le echamos la culpa A los viejillos Pero yo conozco O sea De haber crecido Cerca de muchos artistas La cantidad de mujeres Y hombres Que se les aventaba Sí Y andabas ahí Como A ver Sáquese Como Bueno, ahora Los intelectuales De nuestra época Como Maluma De cómo les agarran Y andan a hacer Un video Y dicen Ay, ¿qué te pasa? Sí, pobrecito Es como una locura Sí Lo dejan como aguacate Madurado A pretón Un pincón Y pues también Está muy loco La cosa No, pero Pero No, no Que se quejaban No, no, no Pero también está Ese factor Que no muchas veces Lo platicamos Sí También También ¿Cuántos fans Andan buscándote a ti? Ah ¿Qué? No, 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 no No, no Pero no Les ponemos O sea Digitalmente Están ahí Ah, pues sí Pero pues Así digitalmente Está bonito Ya de bulto No me late No, no me late Que no quede aquí Una historia Digital Pero entonces van a ver Cuando llegue ahí Don Alfonso Y encuentran eso De verdad No se la pierdan Se las vuelvo a enseñar Porque es una gran Gran, gran biografía Bueno Aquí hay otra Hoy ando biógrafo Y autobiógrafo Y cosas así Pero no importa Se aguantan Acaba de sacar Tus kits Este Todavía Este Si este ya me lo leí Este está en vías De Porque ya me lo van a mandar Seguramente Es Un libro Con dos autores Y dos biografiados Eduardo Matos Moctezuma Y Luis Millones Santa Gadea No me vayan a preguntar Que A Eduardo Matos Todos lo conocemos Bueno Es el arqueólogo De este país Y a Luis Millones Parece que es lo mismo En Perú Y ellos deciden Escribir La biografía De estos dos personajes Moctezuma Y Atahualpa Son dos ensayos Biográficos Más o menos breves O sea El de El de Moctezuma Es esto Y trae fotitos Miren Aquí está Moctezuma Cuando está recibiendo El penacho Que lo manda Miren Aquí están Los presagios El cometa Del presagio De cabeza No Aquí está Moctezuma Haciéndose Un autosacrificio Eso no lo hagan En casa Por favor No lo hagan En casa Luego viene Una iconografía De Moctezuma Que a mí Hay una cosa Que me fascina Se las voy a enseñar Yo Aunque no lo he leído Esta Cuando uno ve Los retratos De Moctezuma Se van a dar cuenta Que ninguno Se parece entre sí Mira Y si le das vuelta Aquí está Tampoco se parece No es como Los reyes Igual que Jorge Sí O 16 O Igual como Les veían De la época De la época O posteriormente Ajá Aquí está Que denotara Grandeza Ella Si lo veían Gordo Más grande Más chaparrín Más chaparrín No importa Pero está muy bien Este lo tienen que leer Yo no sé Pero Les cuento un chisme Solo Probable De mi Probable Eduardo Matos Es autor De una de las teorías Más interesantes Sobre la muerte De Moctezuma Cuando yo estaba trabajando Perdón Que cuente algo Mío Cuando estaba trabajando En mi novela Sobre Moctezuma Leí ese texto Y me quedé Verdaderamente estupilizado Bueno Siempre me quedo Estupilizado Con Eduardo Matos Pero Y no sabés más Si aquí lo vuelve a contar Ya nada más Por eso Vale la pena Y Atahualpa Está muy bien Son dos tragedias Paralelas Y los dos mueren A manos de primos Cortés El de Moctezuma Es primo de Pizarro El de Perú Eran primos No me vayan a preguntar No me acuerdo Si en primero Segundo Tercer grado Pero eran primos 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 Luego Déjenme contar Este No traje mi ejemplar Porque me dio flujera Cargar Y no traje los niños Entonces Lo agarré aquí Resulta No sé si ustedes Hayan oído hablar De Malva Flores Malva es poeta Es muchísimas cosas Pero además de todo esto Malva tiene una virtud sensacional Creo que le ha dedicado Los últimos 20 25 años De su vida A ser una arqueología Del grupo De Octavio Paz Su libro Sobre plural Es fundamental El de Estrella De dos puntas Que es sobre La relación De fuentes Y Paz Es fundamental Y ella nos ha Nos ha ido Regalando Esa biografía Esa radiografía También Del grupo De Paz Pues resulta que Por alguna razón Que no se aclara En el prólogo O medio se aclara Tal vez Malva dirige La edición De los diarios De Alejandro Rossi Son tres tomos Este nomás Es el tomo uno Por eso dice uno aquí El tomo dos Se diferencia del uno Porque dice dos Y el tres Dice tres Con otro color Para que sea más claro Rossi Sin duda alguna Fue uno de los Intelectuales Influyentes En este país Era de los Que cenaba Con presidentes Y gobernadores Y secretarios De estado Ford Tiene un papel Decisivo En la formación De vuelta Y en otra serie De cosas Y de pilón Es parte Del colegio nacional Y escribió A él le debemos Quizá El primer libro De adeveras De filosofía Analítica Que se publica En nuestro país En español Lenguaje Significado Es decir Era un filósofo Bueno Un literato Bueno Y Cuando se rescatan Los Los diarios De Rossi Pues se pone Buenísima La cosa Porque uno Se aproxima A dos cosas Por un lado Te enteras De cualquier Cantidad De chismes Y maledicencias Entre intelectuales Tú buscas Un intelectual De la época Le haces así Lo encuentras Y reácatelas Te enteras De todos Sus chismes Por otro lado Te enteras De una cosa Que a mí me pareció Todavía no sé Si fascinante O tenebrosa Un Rossi Tratando de escribir Es decir En este diario Una de las cosas Que aparecen Por lo menos En el primer tomo Yo voy en el tomo uno El tomo dos No sé de qué va Es El cuate quiere escribir Y te cuenta El esfuerzo Que le cuesta No por la página En blanco Sino porque aquello Corriera Porque aquello Cerrara bien Entonces Es un padecer La escritura Como 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 Sísifo O como Remero De un barco romano Una cosa horrible Pero es Interesantísimo Entre eso Los chismes Y la cosa política Hay que echárselo Yo lo estoy Disfrutando mucho Ahora He de confesarles Que la ventaja De los diarios Es que como No tienen Necesariamente Continuación Porque va cambiando De temas Y de todo Pues lo estás Leyendo de a ratitos Y cuando tienes ganas Eso a mí me gusta Está bien bonito Híjenselo Se acerco Para que lo vean Malva Flores Es una de las editoras Es la del prólogo Alejandro Rossi Diario Aquí uno Luego hay dos Y luego hay tres Las portadas Son de diferentes colores Una es azulita Y otra es como moradosita Digo Más o menos Otro Otro que vale la pena Tampoco Todavía no lo leo Pero miren Ya me llegó Esto denota Que es mío De mí Patriotas De Bill Paul Siempre me ha dado Problemas Paul Fowler Fowler Perfecto Razor Mirar Como interesante Ya está perfecto ¿Cómo era? Fowler Fowler Sí ¿Por qué le ponen No si suena a U? Porque la O con la W Suena a U U Bueno Pues este señor Bill Cuyo apellido No puedo pronunciar Yo soy su fan Me declaro su fan absoluto Él es autor De la mejor biografía De Santana Que se ha escrito Se llama Santana Y luego la publicó La Veracruzana Luego la publicó Planeta En alguna de sus colecciones No me acuerdo cuál Pero en alguna de sus Luego también publicó Un libro de historia Prodigioso Sobre uno de los momentos históricos Que nos da pena Y que desborramos Incluso un poco En los libros de texto La guerra de tres años Que es una matanza horrible Y de Portman Además se ha publicado Aquí en un medio De artículos científicos En fin Es un historiador De altos vuelos Él Si mal no recuerdo Es escocés Claro Si eres escocés ¿A qué te dedicas? Pues a la historia de México Eso es perfectamente obvio Eso Lo sabe cualquiera A menos que seas un bobalicón Bueno Pues este señor Fowler ¿Cómo era? Bien, Fowler Fowler Oh yeah El señor Fowler Acaba de cometer Alta traición Escribe una novela Es decir Pasar del historiador Duro De a deberas A la novela No creen que es poca cosa No es enchílame esta gorda ¿Qué pasa? La novela por supuesto Transcurre en México En el siglo XIX Que es su especialidad Entonces Imagínense Lo que tenemos Aquí seguro Tenemos A uno de los mejores Historiadores Del siglo XIX Con todo lo que sabe Escribiendo una novela Y tú que eres especialista De tribónónico Que te guste Claro Y aparte yo Que me dedico Al siglo XIX De otra manera Y también le hago la novela No tienen una idea Para acabar Pero esto no tiene madre O sea no No se preocupen Es la única manera De decirlo Es expeladona Pero no importa Échensela Aunque la vean gordis No importa Las novelas gordis Son buenas Porque aparte Esta tiene una virtud Dura casi el siglo O sea empieza O sea empieza Casi en la época De Juárez Y termina En la caída Del imperio Más o menos Yo todavía no acabo Yo voy Como No Voy más para acá Voy como En la 500 Y cachito Pero está bien Buena Échensela Si la hacen peli Gana el Oscar ¿No? Así de bueno No Fíjate que no 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 Si la hacen peli Le dan en la madre Debo decir Porque Tenemos un problema Aquí de mercado O sea La historia de México Es bien bonita Pero no es Internacionalmente Claro Si involucra A los gringos Aún más El siglo XIX Mexicano Es otra cosa No Tienes de competencia Napoleón Claro Si todo se va A ese lado Claro De Napoleón A Santana La gente No sé por qué En el mundo Prefiere a Napoleón Digo Tiene mucho rating Entonces No hay Y la otra Es que Hacer Esto Una película Sería una demencia De dinero Las películas históricas Y más Donde hay batallas Y todas estas cosas Se ponen peor Pero como este Ya lo tengo No hay problema Pero Miren lo que me encontré Déjenme Repelarlo Sin remojarlo Aquí está Miren Este se antoja La vida privada De los impresionistas Yo le traigo ganas Porque son los 150 años ¿No? Pues de una vez De la primera hora Y está Varas Sí Hay que hacerla Está bien varas Mira Está bien varas No es así No está No está caro Y Este es el chisme De qué pasa allá adentro Imagínense ustedes A esta bola de orates Porque sí estábamos Tantos a favor Digo Reconozcamos Lo que La genialidad De su pintura Corre muy bien Nadie le pone peros Pero sí A su estado mental Pues a ratitos Se les chispaba Veamos Piensa No en Van Gogh Piensa en todos los demás Me voy a Tahití Oye ¿Por qué te vas a Tahití? Pues es que me siente el sol Es que me gusta la selva Me gusta la selva Oye ¿Y tú pintas? Sí ¿Vas a vender un cuadro? No Quiero conservar mi obra completa Sí Se está viendo Unito menos O sea No son poca cosa Es el caso de Pizarro Pizarro no vendió nada Pero no porque no se lo quisieran comprar No quería vender ¿Qué es eso? Entonces Entrarle a eso Me parece sensacional Y trae sus fotitos De rigor Y habla de las mujeres También impresionistas No sé si salen las impresionistas Déjame ver Déjame ver A Chirrón No viene por personaje Viene por vidas Por temas Cómo se dividen Cómo era el ambiente En el boulevard Cómo era la cosa Allá en el Moulin Rouge Cómo nace Cómo llega a la comuna de París Y los agarra Eso está muy bien Pero no sé Si salgan las chamaconas O no Pero salgan uno Hay que traer Este está bueno Este está bien bueno Creo que sí lo incluyo ¿No? Esto es mujer la autora Sí Más le vale Sí La autora es mujer Sue Row Este es tú Mira Este llévatelo Sí ya Y yo me voy a llevar este Ándale Esta Isabel Allende Buzzi Es la hija de Salvador Y a ella le toca Cuando matan a su apá En el golpe de estado Es de debate Y ahorita Porque bueno Son los no sé cuántos años Del golpe de estado Y de la muerte de Salvador Allende Ella publica Lo que ocurrió Cuando ella sale de su casa Para ir a alcanzar a su apá A mitad de un golpe de estado Qué fuerte Terrible Pero la verdad es que Hay que entrarle Sí se habla de mujeres Perdón Sí salen las impresionistas Ahí perdón Yo nada más lo tomé así Entonces Éntrenle 11 de septiembre Esa semana De la hija de Allende Contando la desgracia Tú señores Ya me voy Porque ya tengo libros Que comprar Qué rápido amigo Pues sí No me siento No neta Ya No salió bien Del mismo tamaño Siempre Te estoy fregando No no importa Pero nos salió del mismo tamaño Bueno ya nos vamos Porque ya es necesario Tomar café allá abajo Sin ninguna cortesía Gracias Pórtense bien Nos vemos Bye bye Chau